El próximo jueves 13 de mayo nos reunimos allá en el Deportivo Los Aigos de Santa María Copa brevemente, el pasado día martes, y grandes amigos nuestros, venía en camino nuestra Santísima Madre de Guadalupe la Virgen, Virgen de todos los grandes amigos, patrono del jaripeo, y grandes amigos nuestros en Tehuacán sería el intercambio para entregarla después de un peregrinar del estado de Huacaca de lo que es aquí en Tehuacán, sería entregada a los compañeros de lo que es la Ciudad de México para seguir con lo que es Michoacán, es la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona del jaripeo reina de todo México, mis amigos, por mes primera, el próximo jueves estaremos dándole gracias de su visita, ganaderos, jinetes, armadores de plaza, payasos, locutores, todos unidos damas y caballeros, con una noble causa, darle gracias a nuestra Madre Santísima, la Reina del jaripeo damas y caballeros, ahí, más de 20 montas tendremos ese día, jinetes de la talla de Manuel Martínez el niño oro, de la talla del huero del peligro, jinetes como el chelero, jinetes como Ricardo Hernández más de 20 montas y le hacemos la invitación a los jinetes, a los amigos ganaderos, porque ese día nuestra entrada será 20 pesos y eso es para regalarles una cerveza o un refresco ya que solamente estaremos cobrando gastos y grandes amigos mínimos, estarán las mejores ganaderías de toda la región, más de 20 ganaderos reunidos, más de 20 jinetes y la entrada será una cerveza o un refresco, banda de charco musical, banda perversos, la más que musical de México jugareños del norte, se unen en esta noble causa, el próximo jueves en el Deportivo Los Emos de Santa María Juapas, para celebrar a nuestra Reina, a nuestra Virgen Santísima de Guadalupe, Reina del jaripeo, que la celebran en México y hoy la tenemos en la ciudad de Tehuacán jinetes como el Davidán de Cuayuca, también estarán participando, donando la monta ganaderos como los dos cremes, como Rancho el Solitario, estarán reunidos en ese día así que mis amigos, jinetes, los invitamos a visitar a la Santa Patrona en Santa María Juapas, en el humilde hogar de este seminador, los amigos que traigan un sombrero, a los amigos que traigan una gorra por el espacio a la ciudad, los amigos que traigan una grosera, los goleavam de la